Estamos de vuelta acá. Aquí hablando cosas interesantes, porque resulta que a partir de ahora, a partir de ahora el primero de noviembre, comienza el proceso para que usted renueve su seguro con el famoso Obamacare. Así es, y precisamente vengo a hablarle de nuestros amigos de Cardali Group, que son definitivamente unos expertos en seguro de salud, seguro de vida, seguro dental y seguro de visión. Sobre todas las cosas pueden estudiar perfectamente el plan que aplica para ti y para tu núcleo familiar. Pero no solamente eso, si tú quieres trabajar y producir de una manera distinta, a través de esta posibilidad de ser corredor de seguros, ellos te asesoran y te ayudan para tener tu licencia. Y por sobre todas las cosas, lo más importante es que son súper transparentes, nada de embolsillarse comisiones, totalmente claro lo que corresponde y lo que tiene que ser, comunícate con ellos, anota el número de teléfono 754-248-5271. Es nuestra agente de Cardali Group, Health and Insurance Agency. Recuerda que en Estados Unidos estar sin seguro es un riesgo realmente. Así es, y volvemos porque ya estamos listos para recibir a nuestra querida coach espiritual, Amar Zahara. ¿Cómo estás, hermosa? Ay, tú, tú. Pistángeles, hoy es su día, porque hoy es el Día de Todos los Santos. Así es. Así es. Y que, mire, traje a San Expedito, muchachos, porque esas noticias están candelas. ¿Con quién se va a reunir Maduro? Ya ustedes sabían. Ay, sí. Ustedes sabían. ¿Quién iba a ganar las elecciones? También sabían. Y que el mapa de Latinoamérica se iba a poner rojo. Y es que en el túno traía eso. Pero ahora, yo sé que estamos angustiados, estamos ahogaditos. No sabemos qué va a pasar. Pero tenemos que tener mucha fe, muchachos, porque ahora sí comienza a tejerse una historia importante. Y será la justicia divina la que va a mostrarnos la verdad de ahora en adelante. Así que, mucho ánimo. Estamos en una semana muy dura, temporada de eclipses. Les conté lo del primer ministro de la India, muchachos, que aparece con su brazalete rojo. Les dije que ese muchacho tenía una sangre hindú y venía a traer justicia. Hawán. Hawán en la ceremonia, donde luego de purificarse con la energía del humo, empiezan a colocarse su pulsera, palabra en sánscrito, que dice, esa es su religión y se afianza en los cuatro puntos cardinales. Ya van a ver, muchachos. ¿Qué es lo que viene? Así es. Tú lo dijiste, dijiste que el mapa de Latinoamérica se teñía de rojo. Y así es, salvo pequeños puntillos en azul. Pero déjeme decirle que, por supuesto, lo que está en la palestra ahorita, calientito, calientito, recién salido del horno, es Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. ¿Cómo está aspectado el nuevo período del presidente brasileño? Bueno, mi vida, va a haber violencia, va a haber mucho tema importante con la naturaleza, pero mira, ya se llamaron Maduro y él, y aparece también Petro, y como les dije, esa gente se reúne y hace una alianza. Ustedes prepárense con su silla para que no se vayan a caer, porque lo que viene es impactante para Latinoamérica y todo lo que se va a mover. Brasil tiene que tener mucho cuidado porque la violencia empieza a recruecer. La verdad, lamentablemente, Lula tiene que cuidarse muchísimo su salud, porque este caballero va a recibir un eclipse fuerte la semana que viene, y la cosa empieza a moverse con dureza para los brasileros. Vamos a ver qué más le trae el año nuevo a Lula, pero por ahora comienza su mandato con un eclipse de luna muy duro que va a traer una transformación total de la nación brasileña. Bueno, Marzara, definitivamente muy atinada con todas tus predicciones, y hubo una en particular que tú habías dicho que sí, que Petro y Nicolás Maduro se reunirían, que sí tendrían un encuentro, y ya sabemos que está a la vuelta de la esquina esta posible visita de Petro a Venezuela. ¿Qué traerá, obviamente, para ambos países esta reunión entre el representante del régimen y el presidente de Colombia? Bueno, mire, ese señor, si no estaba montado en el avión, está a punto. Mucho estrés, mucho movimiento, la gente con mucha expectativa, porque empieza una nueva historia, y esta nueva historia va a cerrar grandes ciclos. Comienzan las grandes alianzas, tienen negociaciones con Colombia. Como les dije, Petro y Maduro sí iban a tener amistad, relación, y esa relación viene duradera. Así que, ¡ay tú tú! Y es para rato. ¡Ay tú tú! Oye, hablabas de sucesos que iban a ocurrir y que lamentablemente tendría violencia, pero también hay tragedias. Lamentablemente, en Corea, también en Filipinas, hubo más de un centenar de muertos por hechos naturales y sociales. ¿Qué va a pasar? Porque de verdad está como revuelto el ambiente. Mucha gente fallecida en estos últimos días. Miren, mis angelitos, este eclipse está vinculado con Plutón. Imagínense que todo lo que toca Scorpio es transformación, es muerte para renacer, son situaciones difíciles. El Sol, Marte, el Sol, Mercurio, Venus y el Nodo Sur están conectados allí, pero por la otra parte hay una tensión muy grande con Urano y Saturno, y esto trae decesos, lamentablemente, en masa. Vienen situaciones como explosiones. ¡Ay! Este eclipse y todo el movimiento de esta semana va a tocar mucho la cabeza de Vladimir Putin, en el Espíritu Santo, si la piada del planeta, porque vienen cosas muy contundentes para sacudir a la humanidad. Tenemos que cuidarnos, hay una violencia exacerbada. Vamos a pasar este momento fuerte de turbulencia, por eso tenemos que estar pegaditos a nuestros santos. Cuidarnos mucho, mi gente. Después vamos a recobrar todos los bienes materiales. Por ahora la cosa se pone difícil. Pero mira, retomando un poquito lo que estaba diciendo, también es noticia, y lo vimos lamentablemente en los medios, este puente que además hace poquito se había inaugurado, y de pronto se cayó y dejó también una cantidad de gente muerta. Ya hoy se está persiguiendo penalmente a los responsables del puente. Pero qué locura, algo que se acababa de hacer. Así es. O sea, hay algo que esté en los astros que diga que pues este tipo de cosas van a seguir sucediendo. También en Somalia vimos lamentablemente sucesos. Sí, mi vida. Marte retrogradó este domingo. La violencia está activa. Mucha gente con esa rabia interna, con odios internos lo van a hacer sentir en su palabra y en su acción. Saturno está en cuadratura a Urano. ¿Esto qué quiere decir? Saturno son estructuras que parecían que nunca se van a caer. Y entonces estas lamentablemente se caen ante nuestros ojos. Pero no nada más estructura física, estructura política, estructura religiosa. Por ahí viene también una caída estrepitosa de algún gobernante. Bueno, ay Dios mío, muy atento definitivamente. Pero a Marzara, también has hablado y has sido muy atinada con referencia a los fenómenos naturales. Y vimos cómo nuestro país fue tan golpeado y lastimado por las lluvias. Todavía vemos imágenes de nuestro país en esta situación. ¿En qué momento volverá la calma a Venezuela? Que tanto nos preguntan a través de las plataformas digitales. Mi vida, tú sabes que cuando hablamos de Venezuela el corazón se nos pone chiquitito a todos. Porque a los venezolanos nos ha tocado muy duro y muchas cosas muy difíciles. Tenemos que tener mucha fe, pedirle a nuestra virgencita de Coromoto. Que calmen mucho las aguas porque todavía faltan inundaciones, falta lluvia. El agua, miren muchachos, cuando hay mucho toque de Neptuno. Emerge de las profundidades de la tierra, así como el Kraken. Entonces de las profundidades de la tierra va a emerger agua. Viene mucho lodo, vienen socavones. Que se abren huecos así en la tierra. Todavía yo tengo miedo por la guaira porque podría activarse el deslave. Toda esta semana, cuidado, movimientos telúricos, movimientos con el agua. Estos deslaves no van a dejar a Venezuela hasta finales del mes de noviembre. Así que tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. No esperen que la cosa se ponga difícil para que usted desaloje. Porque viene mucha agua para Venezuela. Ay, Dios mío santo. Obviamente estamos muy atentos porque las imágenes han sido muy fuertes. Han sido impactantes. Darnos cuenta de la situación que se está viviendo en Venezuela. Pero bueno, súper atentos. Sí, claro que sí. Bueno, te quería preguntar qué otros lugares deberían estar pendientes de fenómenos naturales. Pero eso por favor me lo respondes al regreso de la pausa. Y antes te voy a comentar que mi querida Marzana, a nosotras que nos gustan las cositas bonitas. Te tengo que invitar a la gente, con la gente de Rose Gold. Porque amiga, cuando venga usted se va a volver loca. Eso es una maravilla. Los precios son increíbles. Y si te quieres lanzar al agua, te tengo más de 500 tipos de anillos de matrimonio y compromiso. Relojes de alta gama. Y por supuesto, si quieres aprender del negocio del oro, para ti y para todo el mundo hay cursos espectaculares. Así que mi gente, anota este teléfono. Es el 786-658-6763. Rose Gold, los expertos en oro. Son una maravilla definitivamente. Uno queda como bueno, como un dios. Mire, con esto nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con nuestra querida Amar Zahara aquí en Chic. Y mucho más, ya venimos.